Mis amigos, bienvenidos como cada semana a Salud y Medicina, donde mostramos los avances de la medicina en la República Dominicana y por qué se perfila la República Dominicana como destino turístico de salud. Nos falta en este desfile, lógicamente, de los mejores 284 cirujanos plásticos autorizados. Oiga bien, 184 cirujanos plásticos autorizados por la sociedad. Nos falta uno de los más jóvenes, lógicamente, pero bien experimentado. Nos referimos al doctor Emanuel Pérez, cirujano plástico, reconstrutivo y estético. Emanuel, bienvenido a esta sección de Salud y Medicina. Gracias a ustedes por la visita. Estamos a sus órdenes. Entonces, Emanuel, hay mucha interrogante que tiene el público y eso es bueno que la gente pueda preguntar a través de las redes sociales. Se habla de los aumentos de mama, se habla de todo, pero queremos un poquito del currículo de Emanuel Pérez antes de pasar a los temas de interés del público. Queremos que nos hable de tu preparación, lógicamente, a nivel nacional e internacional. Nosotros nos formamos, en primer lugar, como médicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Pues luego hicimos la base de la cirugía general, que son los requisitos de los dos primeros años en el Hospital Militar Doctor Ramón de Lara. Luego concursamos nuevamente para la Plaza de Cirugía Plástica. En la única escuela que existe en el país es Renací. La Residencia Nacional de Cirugía Plástica se desarrolla en el Hospital Salvador Bienvenido Gutiérrez. Allí nos formamos como cirujanos plásticos. Estamos, pues, al servicio de nuestro país, de nuestra gente, para darle lo mejor de nosotros, de manera tal que los pacientes se encuentren en nosotros, informaciones veraz, saberles que cuando se puede, o sea, someterse a un procedimiento quirúrgico, es cuando usted se beneficia de este. O sea, no siempre, cuando uno quiere, pues, se puede llevar a cirugía a un paciente. Luego de que nosotros valoramos, producto de nuestro, pues, humildemente de nuestro conocimiento, ya obtenido por una preparación de una residencia de seis años, nos permite diferenciar cuándo un paciente se encuentra en condiciones óptimas para ser llevado a cirugía. Doctor, el aumento de las mamas, muchas mujeres están en esa línea, pero también hay reducción de mama por salud. Vamos primero a la reducción de mama por salud. Sí, esta cirugía brinda, pues, mucha satisfacción, de verdad, tanto a nosotros como cirujanos, como al paciente, ya que las pacientes que presentan lo que es una macromastia, un aumento exagerado de sus mamas, pues, traen un sinnúmero de síntomas con ello. O sea, es la, el peso de su mama le genera un dolor de espalda permanente. Bien, su piel, que se encuentra en el surco o su mamario, o sea, por debajo de la mama, se vuelve una piel de mala calidad debido al peso de la misma sobre esta parte del tórax, también el tirante del sostén le produce, pues, una laceración en el hombro, en su hombro, incluso hasta en ocasiones sangra a los pacientes, porque esto es constante. Llegan a verse casos que los pacientes tienen desviación de esta parte de la columna vertebral, porque muchas veces viene irreferido de los ortopedas, ya que se abandonan de ellos por el dolor de espaldas, y la génesis de este problema es el aumento exagerado de sus mamas. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, como cirujanos plásticos, no solamente les reducimos la mama de tamaño, sino que también se la reducimos de una manera armónica a su cuerpo. Una manera tal que esta paciente pueda lucir unas mamas, no solamente disminuidas de tamaño, sino a la vez bonitas. ¿Qué pasa? También ustedes hacen operativos, ¿no? Sí. Para las personas de escasos recursos, incluso en la época del cáncer de mama, también hay muchos cirujanos que han participado, ¿no? Sin duda que sí. Y hay muchos operativos. O sea, que eso es importante ver cómo un cirujano se está ahí o también por lo social. No, claro. Nosotros como médicos, pues tenemos una labor social, porque la primera labor del médico es hacer el bien, no hacer daño. Claro. Entonces, uno le ofrece un resultado a esa necesidad, ¿entiendas? Uno le ofrece una mejoría a la situación de que esa paciente está presentando. Y el año pasado se realizó un operativo para reducción de mamas en el Hospital Salvador Benvenido Gautier, oficiado por la Residencia Nacional de Survenida Plástica, Renacid, donde se operaron un sinnúmero de pacientes, pues de manera que social, también un sinnúmero de cirujanos, todos participamos allí y se beneficiaron estas pacientes con esta operativa. Doctor, estamos viendo aquí unos implantes, ¿no? Varios implantes aquí, ¿no? Regularmente cuando las personas vienen al centro, ¿se recomienda un implante específico o hay una opción, como vemos aquí, que las personas pueden elegir? Sí. Cada paciente distinto. Ok. Necesita, por ende, una solución distinta. Ok. Entonces, uno como cirujano está llamado a dar, pues, lo que más le beneficia a esa paciente, lo que su cuerpo soporta, de manera tal que nosotros le llevemos un bienestar. Perfecto. Porque con esta profesión nosotros tocamos vidas y la idea de tocarla siempre de manera positiva. Perfecto. Entonces, la prótesis mamaria viene de diferentes contexturas y también de diferentes formas, también de relleno, es distinto. Ahora bien, se coloca también en diferentes planos quirúrgicos. Ya eso es algo un poco más técnico para los pacientes, pero uno se lo explica. Porque dependiendo de la cantidad de tejido que tenga la paciente, pues, uno decide dónde poder colocarla. Muy bien. De eso se trata. Doctor, están acudiendo muchas extranjeras a la República Dominicana a hacerse las mamas o los senos, ¿no? Lógicamente. ¿Eso se debe a la gran diversidad de capacidad que tienen los cirujanos plásticos a la República Dominicana? Bueno, entendemos que, gracias a Dios, lo que se llama el turismo de salud, pues, nuestro país goza de un buen nombre a nivel de esta área. Entonces, pues, los pacientes ven los resultados de nuestros pacientes, ya de las que se han operado, y eso, sin duda, nos acerca aquí. Nuestro país se beneficia bastante de lo que tiene que ver con el turismo. Bueno, entonces, estos pacientes vienen a la República Dominicana, no solamente hoy en día, a buscar nuestras lindas playas, bien, sino también a buscar una buena cirugía, una cirugía de calidad. ¿Desde qué edad? O sea, ¿qué edad se puede una paciente decir, me voy a operar, ¿verdad? Y otra paciente decir, ya no estoy en edad de operarme. Depende de la cirugía. Ok. Pero yo sé que usted, en sentido general, podemos decir que ya, a partir de los 18 años de edad, la persona de la República Dominicana adquiere la mayoría de edad, o sea, se considera un adulto. O sea, los condiciones especiales, porque se puedan llevar a cirugía a una paciente por una formación congénita, por ejemplo, que tenga menos de 18 años, con una autorización de sus tutores, sus padres, certificada, pues, entonces, se lleva a cirugía. Pero, después de los 18 años, tenemos tres pacientes afuera esperándolo, tenemos 18 preguntas más relativamente a la mama, pero tenemos al doctor durante varios meses en el programa, así que usted puede escribir y mandar sus preguntas para venirla a contestar aquí, porque el doctor opera casi todos los días. Doctor, queremos que usted le envíe un mensaje a esas mujeres. En sentido general, a todas las mujeres le podemos decir que siempre se puede mejorar su aspecto físico, siempre y cuando su salud lo permita, o sea, usted se encuentre en un estado de salud, porque primero cuidamos la salud del paciente, entonces, usted, la evaluamos, les recomendamos, y le hacemos una cirugía si usted se beneficia de ella. Así que le esperamos aquí, estamos en el Centro de Cirugía Plástica, que se le va a ver el Santo Domingo, CECIP, desde el nivel consultorio número 13, a su soberanía. Así es, mis amigos, son las palabras del doctor Manuel Pérez, está en el currículum de los 184 cirujanos, ya bien autorizado por la sociedad. Mis amigos, continuamos.